Decirles que el día de hoy, como decíamos con Don Francisco, era necesario hacer este evento, este evento de inauguración de esta obra especial de las tres calles de Avenida de Las Palmas, de la Avenida Gran Vía Tropical y de la Avenida López Mateos, pero también hacer este evento de inauguración de varias otras calles y otros espacios que se han intervenido aquí en la zona del Acapulco tradicional. Mencionar algunas. La obra de Sinfonía del Mar con los Barandales y de la Quebrada. El Corredor Cultural con el Museo de las Máscaras, el Museo Naval y el Museo de las Siete Regiones. Por supuesto, el rescate del Paso del Pescador, Playa Manzanillo, Barrio del Manzanillo, Plaza del Pescador y Playa Onda. Y las pavimentaciones de las calles Hornitos, Vasco Núñez de Balboa, Patal, Teniente José Azueta, Quebrada, La Posita, La Pinzona, José Valdés Arevalo, Lerdo de Tejada, Uraneta, Almirante Castillo Bretón y estas tres últimas, haciendo un total de nueve espacios intervenidos y catorce calles hechas por Héctor Astudillo en clara alianza con la zona tradicional de Acapulco. Eso ha implicado una inversión superior a los 340 millones de pesos. En esta obra de López Mateos Palmas y Gran Vía Tropical, se rehabilitó con concreto estampado tipo colonial en una longitud superior a los 550 metros lineales en un ancho superior a los 12 metros. Se construyeron 1.650 metros cuadrados de banquetas, 1.100 metros lineales de guarniciones, rampas para personas con discapacidad, luminarias LEDS 23, obras de agua potable y de drenaje sanitario. Se metió la instalación de media tensión subterránea y de teléfonos y de cableras, también todo subterráneo, con una inversión superior a los 38 millones de pesos. Queda claro, señor gobernador, que durante su gobierno se ha hecho todo lo posible precisamente para fortalecer la zona del Acapulco tradicional. Estamos en un año que seguramente va a ser muy complejo en términos económicos, pero estoy seguro que entre todos vamos a seguir empujando por hacer más obras para esta zona.